Usted, hijo, en la vida debe de saber que a los padres hay que respetarlos, es lo más bonito que hay para un padre, el respeto, el respeto es lo más bonito que hay. Mi tata Miguel decía, se lo inculcaron a ustedes, mi papá felicidad, me acuerdo que ellos todo el tiempo, cuatro todo el tiempo de mi papá.